La Fundación Justicia y Transparencia valoró como positiva la sentencia del Tribunal Constitucional que deja sin efecto el acuerdo suscrito entre el gobierno dominicano y Estados Unidos que otorgaría beneficios e inmunidad a funcionarios y militares estadounidenses en territorio nacional. El presidente de esa fundación, Trajano Vidal Potentini, dijo este lunes que la ley 137.11 le otorga la facultad exclusiva al Tribunal Constitucional de rechazar o aprobar convenios concernientes al país antes de que estos lleguen al Congreso Nacional. Un tratado internacional una vez firmado, en este caso por el canciller que es a quien corresponde como rector vía al presidente de la República de las Relaciones Exteriores, le corresponde entonces suscribir, firmar y esto va al Tribunal Constitucional para que este previamente determine, verifique si el mismo está conteste con los postulados constitucionales. Trajano Vidal manifestó además que algunos puntos del referido pacto firmado hace ya varios meses entre el canciller Andrés Navarro y el embajador James Wally Brewster, atenta contra la soberanía nacional. Los dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York reaccionaron de manera dividida ante el discurso pronunciado por el presidente Danilo Medina ante los dominicanos de la diáspora y el tema de la delincuencia fue el más polémico. Veamos más con Manuel Ruiz. Paso contigo. Buenas tardes. Adelante. Así es, muy buenas tardes. En el marco de la visita del presidente dominicano Danilo Medina a la ciudad de Nueva York, se han venido desarrollando una serie de eventos, una serie de actividades. Llamó a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, la dirección de Nueva York, a que no importa dónde estén sentados y el puesto que estén ocupando, sino que deben de contribuir con y aportar a la integridad y desarrollo de los dominicanos. Yo vi a Franco El Torreal preocupado de cómo se sentaban en esta mesa. Y me decía, si debo a alguna gente, tengo problemas. Pero ¿quién ha dicho que la gente tiene importancia por el lugar donde se sienten? Yo estoy de acuerdo con el discurso. Lo único que faltó un tema que era el tema de la seguridad, que es muy importante para nosotros los que vivimos aquí en esta urbe. Por eso muchos no quieren viajar. Para mí, el presidente lo que vino fue a repetir el mismo discurso del 2012. Bueno, y mientras el presidente Danilo Merina se encontraba reunido con la comunidad en la Escuela Hermanas Mirabal, una decena de dominicanos con pancartas estaban pidiendo la construcción del muro para impedir que los haitianos vayan a la República Dominicana. Otro grupo también hablaba de Roma Miranda, Parque Nacional. Es todo lo que tengo transmitiendo desde Nueva York, Manuel Ruiz, Noticias, Telemicro. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Nueva York, Manuel Ruiz, por tu reporte. Y cuando regresemos, los azulejos de Toronto están de vuelta en la post-temporada. Desde 1993 no la alcanzaban. Y para hoy en los espectáculos, entérese cómo le está yendo a Miriam Cruz en su gira de promoción en Bogotá y también qué dicen los cantantes urbanos sobre por qué no están nominados en el Latin Grammy. Gracias.